Este fin de semana olvídese de la dieta y de ese 4 gustitos con estas delicias. Hoy le decimos dónde. En Puriscal se alizan para un verdadero fiestón este fin de semana y usted es el invitado de lujo. Él abre todas las puertas del pueblo y lo hace descalzo. Con estas y otras noticias positivas lo esperamos hoy a las 6 y 30 de la tarde en Más que Noticias. ¡Gracias!